Por supuesto siempre es gratificante poder hacer un encuentro en nuestro club y además no solamente porque se efectúe en nuestro club sino para jugar y también integrar nuevos equipos que es un poco la razón de estos encuentros como hoy que vienen equipos nuevos de Santo Tomé, de Santa Clara y va a venir un equipo de San Jerónimo, o sea que lo bueno es que está creciendo el Newcom que es lo que un poco todos queremos, que este deporte se vaya agrandando y que haya más gente que lo practique. ¿Aproximadamente cuántos equipos va a haber hoy? Hoy vamos a tener más o menos 8 equipos entre categoría competitiva y también tenemos, que no es poco decir, porque también hay mucha gente que no quiere competir una categoría recreativa donde también se pueden divertir sin tener la exigencia de la competencia. Bien, pero bueno ya me imagino que también con mucho rodaje porque ustedes por lo pronto ya comenzaron el año pasado y no debe ser obviamente el primer encuentro sino que vienen ya de varios incluso afuera aquí de San Carlos. Sí, sí, hemos jugado varios encuentros en Santo Tomé, en Santa Fe, en Montevera hemos ido acá con Susana y otros chicos a ver un Nacional a Paraná que eso también nos dejó mucha enseñanza porque para ver realmente lo que es el Newcom a primer nivel y eso también nos dejó mucha enseñanza porque está muy bueno ver qué es lo que pasa afuera y la verdad que te encontrarás con que el Newcom en muchas partes del país tiene un crecimiento muy muy grande. Así que bueno, el desafío nuestro es seguir juntando equipos para poder hacer este tipo de torneos tanto recreativos como competitivos y después bueno, seguramente ahora Susana te lo va a comentar lo que va a ser la nueva liga de Newcom, de la Asociación Santa Fecina que va a estar regido digamos por la Asociación Santa Fecina de Vole. Justamente Julio lo mencionó Susana, el Newcom ya está llegando al punto de que se habla de competencia ¿Y tienen fecha para este comienzo de competencia para ustedes? Sí, en realidad se va a hacer la primera liga Santa Fecina de Newcom en Santa Fe la fecha posiblemente todavía no está confirmada pero va a ser a fines de agosto, principios de septiembre justamente este miércoles vamos a tener una reunión con todos los delegados para determinar ciertos detalles que faltan y bueno, ya vamos a empezar con nuestra primera liga Santa Fecina de Newcom que eso nos tiene muy motivados especialmente a nosotros y a todos los otros equipos competitivos como decía Julio, es un deporte que te permite la parte recreativa y competitiva Bien, y siempre haciendo énfasis en que bueno, cualquiera se puede acercar sin importar la edad que por ahí se presta mucho que personas por ahí que necesitan hacer actividad física pueden acercarse justamente a practicarlo Sin importar la edad y sin importar que hayan practicado un deporte anterior porque hemos charlado con personas que por ahí, y no, yo no me acercaría, nunca practiqué un deporte y esto no tiene nada que ver, o sea, puede hacerlo el que nunca practicó como el que tiene cualquier otro deporte puede tener como base como Julio que fue un buen jugador de volei, yo jugaba al básquet y hay compañeras que no han jugado ningún deporte y están jugando con muchas ganas y gracias a Dios estamos creciendo mucho, como equipo y como parte técnica, muy bien Y si bien Susana se está yendo todo un poco también a la parte competitiva que está realmente muy bueno, no van a dejar de lado la parte recreativa por ahí si alguno se quiere sumar, no necesariamente va a tener que competir Por supuesto, y también invitamos a aquellos que por ahí tienen menos de 50 porque tenemos compañeros que están ahora practicando menos de 50 porque la Liga Santa Fecina permite también incorporar a las categorías de más 50, más 60 y más 70 gente de más 40 y si lograríamos tener más personas de más 40 en algunos lugares ya están jugando con más 40 o sea que esta invitación está abierta para todos aquellos que quieran practicar un deporte que no es, o sea, es como el volei pero acá no se golpea la pelota sino que se lanza, entonces no es un deporte agresivo y de contacto físico y si alguno tiene alguna limitación física, este deporte también lo permite hacer por eso es muy lindo, muy lindo la verdad que somos dos apasionados y nosotros dos somos la cara visible de un deporte que nos da mucha paciencia